¿Qué es el presupuesto de 2018? O sea que el municipio le corresponde hacer el ZAMCO, de 900.000 pesos por año pasó a 1.200.000, es un número importante, interesante, que en el caso concreto de Roxana venía, digamos, pidiéndolo año tras año, bueno, este año se logró, el municipio afronta este gasto que tiene el ZAMCO con una partida mayor y eso para nosotros es muy satisfactorio. ¿100.000 pesos mensuales? Cierra en 100.000 pesos mensuales, es un número que si bien no sabemos si va a poder sanear los gastos que tiene el ZAMCO respecto a lo que tiene que ver con la emergencia, pero bueno, va a ayudar y en gran medida, así que estamos muy contentos con ese logro en particular. De estos 165 millones proyectados, ¿se va mucho en la cuenta personal? Siempre hay, es un 60% destinado a la cuenta personal, un 60% del presupuesto. Sabemos que, bueno, que todos los servicios que el vecino recibe... Son prácticamente 100 millones casi. Estamos hablando de una suma de... Sí, prácticamente, porque 165 millones es el presupuesto total, un 60% es un número, justamente en función a eso este año pedimos la apertura de la partida, está el compromiso, el fuerte compromiso del Intendente y ya la palabra de Virginia Peralta de alcanzarnos esta semana esta apertura de cuenta. Nosotros no queremos saber los nombres del personal, ni cuánto gana cada uno, pero sí tener una idea de cuáles son, digamos, la cantidad de personal que existe en cada área del municipio. ¿Está permanente, contratados, el sector de lo que es política del Intendente o secretarios, subsecretarios? Sí, sí, exactamente, conocer qué número hay en maestranza, qué trabajos realizan, porque, bueno, eso es interesante para que todos los vecinos podamos tener un conocimiento de quiénes son las personas que están destinadas a cada área del municipio, ¿no? Bien. Aprobado por unanimidad, entonces, ¿hay también una fuerte carga del presupuesto en obra pública? En obra pública hay 4 millones de pesos en total, entre pavimento, cordón cuneta y mejorado, está en 4 millones de pesos redondeando el número, por eso digo, no es un presupuesto muy ambicioso, es un presupuesto que va a tender a cubrir con este plan de bacheo, digamos, con lo que se recauda para el plan de bacheo, terminar por lo menos de completar esta aspiración que tiene el municipio, de mejorar un poco la calidad del pavimento. Nosotros sabemos que es uno de los mayores problemas que tiene este municipio hoy, el pavimento, hay una promesa del gobierno provincial de dos cuadras más, pero realmente para un municipio como Las Parejas es muy escaso, creo que va a haber que ponernos las pilas todos para ver de dónde va a salir la plata para poder mejorar el pavimento, porque están muy, muy malas condiciones y más llueve, más se complica el pavimento de las parejas, así que tendremos que trabajar de manera conjunta con el gobierno provincial y con el gobierno nacional para mejorar este tema. Bien. ¡Gracias!